Nosotros estamos con Luis García, presidente de la Federación Agraria a nivel local. Dardo Alonso es directivo de la Federación Agraria a nivel nacional. ¿Cómo les va? Bienvenidos. Muy bien. ¿Cómo andan? Feliz año para ustedes y para la audiencia. Y que, bueno, el 2019 que sea parecido al 2018, ¿no? Sí, mejor, un poquito mejor. Depende en qué aspecto. Claro, ya analizamos. Todo el mundo habla de lo económico y en realidad el año hay que analizarlo desde todo. Desde todo. Desde el punto de vista familiar te puedo decir que el 2018 es espectacularmente bueno. Qué bueno. Así que el 2019 se repite. Desde otros aspectos ya lo vamos a conversar. Bien, pero empecemos a conversar ahora, ya que estamos a nivel local. Bueno, primero, balance y perspectivas para el 2019. Estamos arrancando el 2019, cosecha fina que va terminando, me imagino. Va muy atrasada. Ah, va atrasada. Prácticamente trigo no se ha cosechado en el partido de Tandil. Ah, ¿todavía no? No, porque todavía no se puede terminar con la cebada que está reemplazando en parte al trigo porque permitiría sembrar una soja de segunda más temprano. Ajá. ¿Como un doble sembrado se hace? Sí, doble siembra, doble cultivo. Pero este año con el tema del tiempo, de las lluvias que hemos, gracias a Dios, hemos tenido, se han atrasado las cebadas y prácticamente trigo no se ha empezado. ¿Y eso es bueno o es malo no haber empezado con el trigo? Y para una soja de segunda es malo. Para el cultivo puede perder un poco de peso específico por la lluvia, pero no creo que sea eso. No la arruina. El problema más grave creo que lo van a encontrar en el momento que coseche con los daños por las heladas fuera de época. Claro. Dardo, y a nivel nacional, ¿cómo están viendo la perspectiva para el 2019? Complicado porque venimos de la peor sequía de los últimos 50 años. A mitad de año sembramos el trigo con unas condiciones. Después vino el presidente de Tandil que nos visitó, inclusive, lo visitó a ustedes acá y bueno, nos impusieron nuevamente las retenciones. Se vino a decir acá que no había retenciones y al tiempito las novedades fueron diferentes. El productor no sé cómo pudo llegar a sembrar porque no tuvo prácticamente asistencia financiera, salvo a tasas que son astronómicas, no existe en ningún lugar del mundo. Y bueno, inclemencia climática, granizo, heladas, tempranas y tardías. Y bueno, se ha llegado a esta cosecha, pero pareciera que a nuestro gobernante estamos en el mejor de los mundos, cosa muy lejos de la realidad. Sin embargo, se dice que, bueno, con el campo y con la cosecha, al final del primer trimestre el país va a levantar gracias a ustedes. Cecilia, ¿sabe cuánto hay que pagar en servicio de deuda este año? 35.000 millones de dólares. ¿Sabe lo que significa eso? Ni idea. Siete cosechas de trigo o dos cosechas brutas de soja. También le puedo decir que en el año 2018 se fueron del país 36.000 millones de dólares. Entonces, el panorama, si están esperando el campo, están diciendo que bueno, que el productor va a volver a cambiar su maquinaria, el productor tiene que sanar su economía porque, salvo honrosas de excepciones, viene desfinanciado, viene pagando tasas altísimas de interés. Para que usted tenga una idea, Argentina a nivel internacional está pagando tasas en dólares cuando le dan algo de plata del 12% anual. Esto no existe en el mundo. O sea que, digamos, el campo no va a salvar la economía. El único que está en condiciones de poder ayudar algo a la economía, pero... Genuinamente. Pero, desgraciadamente, no va a alcanzar con lo del campo y, desgraciadamente, a nosotros que somos demócratas por ideología y por nacimiento, nos lleva a descreer de esta democracia porque esto no es el gobierno del pueblo para el pueblo, porque los gobernantes gobiernan de espaldas al pueblo. ¿Los defraudó Macri? No solamente Macri, nos han defraudado a nivel local más que Macri todavía. ¿Por qué? Porque a nivel local están más cerca y están viendo la realidad y no cuidan nuestros intereses. Yo el otro día, cuando acá con vos Lungui dijo que era un buen administrador, por eso le sembraban las cuentas, no mandé un mensaje porque era tanta la bronca que no podía ni escribir. Porque le cierran las cuentas porque cada vez que no le alcanza, nos aumentan los impuestos. Así le cerrarían a cualquiera. Yo lo invitaría a toda la clase política de nuestra ciudad a que ellos piensen cómo creen que nosotros vamos a tener un 50% de incremento en nuestros ingresos de este año para habernos aplicado los impuestos que nos aplicaron y nos mandaron las boletas, cosa que fue algo que a nosotros nos cayó muy mal antes de que lo aprobara el Consejo Deliberante. Yo creo que eso es una falta total de ética porque nadie puede enviar una boleta con una tasa aumentada si el Consejo no lo aprobó todavía. Y acá en Tandil se hizo. En relación a lo que dice Luis, yo creo que la clase política todavía no ha tomado cuenta de cuál es el problema que tiene el país. El país se lo ha dicho el Fondo Monetario. Señores gobernantes, ustedes están gastando más de lo que tienen, de lo que pueden. Y así estamos. Estamos desfinanciados. Dice, estamos en un default teórico. Yo conozco gente que quiso sacar créditos a nivel internacional y le dijeron, no, a ustedes no le podemos prestar porque ustedes no nos pueden pagar. Y un Estado que es una aspiradora de los fondos de los bancos oficiales, inclusive la semana pasada tuvimos conocimiento de la cantidad de fondos infernales que agarró la ministra Stanley para pagar a la asistencia social. Entonces, el panorama, quisiéramos que fuera optimista, pero lo veamos muy complicado este año. Una situación complicada. Ustedes decían también a nivel local, han podido hablar con los concejales, como federación agraria, tienen acceso a pedir una reunión, la banca 21. Estaba aprobado de antemano el presupuesto. O sea que nosotros hace varios años que venimos diciendo que no nos pueden meter más la mano en el bolsillo porque nuestra capacidad económica realmente está agotada, realmente porque los números no nos cierran. Y, por ejemplo, te hablo de un caso particular, una producción, una explotación de papa, donde venimos durante cuatro años vendiendo al mismo precio. Inclusive este año se vendió más barata que el año anterior. Con toda la inflación. Con toda la inflación, con el precio del gasoil. Que la inflación es generada por el gobierno, no nos equivoquemos. El gobierno dice, aumento los impuestos porque aumentó la inflación. Pero la generaste vos, aumentaste el gasoil, aumentaste los salarios, aumentaste todo. Y después me decís que yo te tengo que pagar el aumento de la inflación. La inflación no la generes. Es el único país del mundo. Yo quisiera saber los profesionales de la economía, que manejan la economía del país, ¿dónde aprendieron? Porque en ningún lugar del mundo hay la inflación que tenemos nosotros. En otros lugares donde hablan del 1 o el 2%, les parece que es una locura. Estamos hablando con Nardo Alonso y con Luis García, de la Federación Agraria. Los escuchábamos charlar en el corte con Luis Bicat, del tema seguridad. Y veíamos cuántos conformes están con el área de seguridad del municipio también. Sí, por supuesto. ¿Por qué, Dardo? Porque hace 3 años o 4 nos pusieron una tasa de seguridad rural, en la cual en los últimos 2 años el campo aportó 26 millones de pesos. Con esa plata y administrada por Funtala, que es el lugar donde se administran todos los gastos que generan las patrullas rurales, calculamos que no se llegó a gastar 3 millones de pesos. Es decir, no sabemos dónde están los otros restantes. ¿De 26 millones se gastaron 3 millones? Sí, con lo máximo. Ajá. Hemos tenido muchas reuniones. Inclusive la idea nuestra, y ustedes lo saben perfectamente bien, es comprar un dron, que no solo serviría para seguridad rural, sino para otro tipo de actividades. Seguridad urbana también. Con 23 millones compran varios drones. Con 10 millones los utilizamos, pero evidentemente aquí los recursos no están y se nos sigue demorando. ¿Y en qué se estarían utilizando? No tenemos claro. Quiero pensar que no están en un plazo fijo con el sacrificio que hizo la gente para poder pagarlo, porque realmente les puedo asegurar de que para tener los impuestos al día la gente hace un sacrificio sobrehumano. porque ir a pedir plata a un banco, a vender un cheque al 78% anual de interés para pagar los impuestos es un sacrificio, pero un sacrificio muy grande. Con el agravante de que para pagar esa tasa es porque estamos compitiendo con el principal tomador de dinero de los bancos, que es el Estado. Es el único que toma, porque total no le importa. Lo mismo vemos a nivel local cuando hay una paritaria, muy sueltos de cuerpo aplican el 40, el 41, el 45%, porque saben que después de nosotros nos van a obligar a que se lo paguemos. Yo no estoy llamando a una rebelión fiscal. Pero si en algún momento dejamos de pagar un impuesto, que no nos manden una carta de documento, que no nos manden ningún papel de ese tipo, porque si lo dejamos de pagar siendo buenos contribuyentes, como son la gente del campo, es porque no lo puede pagar porque no tiene la plata. Y te puedo asegurar de que la FIP, si vos no pagás en término, a los dos días vas al banco y ni siquiera te compran un cheque. Tenés las cuentas inhibidas. No, aunque no estén inhibidas, no tenés factibilidad de poder vender un cheque para poder pagar eso que no pagaste en la FIP. Es algo que, la verdad que es vergonzoso, porque el esfuerzo que hace la gente, y no hablo solamente de la gente del campo, porque yo pienso en un jubilado que le van a aumentar el 50% a sus impuestos municipales, a lo mejor no es el 50%, es el 46%, es más o menos lo mismo. Los jubilados están cobrando 8.400 pesos, 8.600, 8.600 pesos por mes. Yo quisiera saber a ver cómo piensan de que van a cobrar en enero 12.000 pesos por mes, cosa que ni con el aguinaldo lo cobraron. que le aplican, y en Tandil hay muchos jubilados, y la mayoría de los jubilados cobra la mínima. Y uno los ve a veces haciendo la cola y diciendo, esto tendría que ir el Estado a pagarles a la casa, porque la mayoría es gente que aportó toda la vida. No es gente de los que se jubilaron porque pudieron pagar una moratoria. Eso a mí me tienen sin cuidado porque esos podrían vivir igual. Y conozco muchísima gente que no tendría que cobrar la jubilación porque no aportó nunca y por una ley se jubiló. Pero los pobres jubilados que la pagaron, que les dolía todos los meses cuando tenían que pagar la jubilación, que estén cobrando esa jubilación mínima, porque la mayoría cobra la mínima, seamos realistas. Dardo Alonso, si bien digo, de la Federación Agraria, uno de los directivos a nivel nacional de la Federación, ¿cuáles serán los próximos planteos que hará la Federación Agraria al Gobierno Nacional? Y si hay voluntad de diálogo por parte del Gobierno, ¿cómo lo están viendo? No, diálogo siempre hubo, y propuestas de la Federación Agraria siempre hubo. Lamentablemente no aparecen las soluciones. Porque acá creemos que hubo algunos errores en cuanto a... O sea, tiene razón, pero marche preso. Sí, por supuesto. Así es. Y justamente, el año pasado, tenía un caso que en la cual le hicimos un poco punta a nivel nacional con Luis, que era cuando teníamos la importación de papa. Sí. Conseguimos una reunión con el ministro, y fuimos allá, nos atendió en las oficinas del Banco Provincial Central, y le planteamos, digo, ¿pero cómo? Tenemos productores locales a los cuales le estás cobrando impuestos, le estás vendiendo las tarifas. ¿Protegés a tus productores? No, eso no se puede hacer, porque nosotros nos abrimos al mundo y tenemos libertad total. Ahora, lamentablemente, a nivel nacional, a nivel mundial, Trump, ¿qué está haciendo? ¿Protegiendo a sus productores? Por supuesto. Entonces, recuerdo las palabras exactas de Sarkis cuando dijo, en la balanza de pago general, tenemos saldo favorable con Brasil, no le podemos decir que no nos manden papa. Y bueno, entonces, ayúdame, la estoy vendiendo a pérdida y me traes papa a Brasil. Es decir, no solo se fuzgaron plata o dólares con plazos fijos o la famosa timba financiera que hay, sino de que realmente quienes están manejando en la Secretaría de Comercio es el dueño de un mercado muy grande, que es la anónima, y el número dos es de Carrefour. Entonces, inundaron y con estas políticas competitivas estorpearon la pequeña y mediana industria y también los productores. Acá en Tandil hemos visto, acá vino yogur de Uruguay, acá vino dulce leche de Uruguay, a Tandil, vino dentro a Mendoza de Chile, manzana, vía ese supermercado de Bahía, de la anónima, venía manzana de Chile, teniendo el valle. Naranjas de España. Sí, en muchos casos, también con producciones que han tenido que tirar, en algunos casos, por falta de precios. Evidentemente, yo creo que tenemos que ser cuidadosos, entendemos que el país es como una casa, no se puede gastar más de los ingresos de la casa, sino tenemos que ir viendo al usurrero de la esquina y sabemos cuál es el final de la película. Esto no es nuevo, ya hemos tenido varias experiencias traumáticas. Bueno, queda como la pregunta que les iba a hacer, ¿cómo ven este 2019? Pero con este panorama no lo ven muy bien o ven que se puede mejorar algo. El 2018 le tenemos que agradecer a la parte comercial, que es la que financió que en este año se haya producido trigo, se haya producido cebada, se vaya a producir maíz, girasol, soja y papa. Porque si no hubiera sido por el comercio, el crédito es totalmente inexistente. El comercio es el que está financiando toda la siembra de este año. Digamos que fue un balance medio positivo. Pero sí, pero no puede ser que no podamos ir al banco a pedir un crédito para siembra. No puede ser que no podamos ir al banco a pedir nada porque te dicen, la plata la tenemos pero la precisa el Estado. Pero escúchame, hay un crédito que a mí me dijo el director, estuvo en la reunión con el director del banco. Sí, pero esos son anuncios políticos. Y bueno, entonces así no vamos. ¿Cómo ven que será este 2019? Muy complicado, tenemos sectores. El lechero hace años que viene trabajando a perder. Años, años. El ganadero tiene un costo de producción, un novillo, 52, 53 pesos. En el mejor de los casos se está vendiendo a 40, 45 pesos. En el mejor de los casos. Entonces, acá y ves, no sé cómo estará el humor de ese productor cuando llegan a aumentos de un 50% a nivel local. Después te viene el revalúo inmobiliario, tienes la cuota inmobiliario, las cuotas anticipadas o las complementarias. Es decir, es una presión impositiva, infernal. Más del 60% tenemos. Está reconocido por todos los economistas del mundo. No es el mensaje solo de la Federación Agraria. La caída de la actividad. Techín, por ejemplo, hace tres años tiene un horno parado, tiene dos hornos. Y el único horno que tiene, está mermando la producción porque no tiene a quién vendérsela. Entonces, estamos hablando de acero que provee a toda la industria blanca, automovilística, al agro, a tubo y acero. Es decir, son indicadores de que lamentablemente, salvo la actividad tigma financiera, al resto lo vemos muy complicado este año. Hemos creado un Estado macrocéfalo al que no lo podemos mantener. El Estado está sobredimensionado, muy sobredimensionado. Y no solamente por los empleados públicos, por los puestos políticos también. No puede ser que ayer veía un empleado tarde 25 años en ahorrar para poder hacerse la casa, cuando esa plata la cobra un diputado en un mes. Algo está mal. Luis, Dardo, gracias por venir este primer día hábil del año. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Y pueden insistir, familiarmente estamos 10 por ciento. Sí, sí, sí. Bien. Ese es muy bueno también. Nos alegramos. Chicos, muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes por la oportunidad que nos dan. Al contrario, Luis García, presidente de la Federación Agraria a nivel local. Dardo Alonso, uno de los directores de Federación Agraria Nacional.